Hola, buenas tardes. Es un gusto poder saludarlos. En esta oportunidad voy a interpretar una canción de mi autoría titulada Un Segundo, para todos ustedes. Un Segundo, para todos ustedes. Cierta frasecita dulce, que levanta, que fascina. Siempre, siempre quise yo escucharla. Dos palabras que no cuestan. Y un segundo pronunciarla. Dime, ¿dónde ha ido tu voz para esperarla? Decirla, articularla, que no sea una mentira. Te amo. Dime, ¿dónde ha ido tu voz para esperarla?